Última hora América. La gran responsabilidad de Pelosi con respecto al Capitolio. Noticia en desarrollo. Mis patriotas, hablemos claro y sin censura. Nancy Pelosi, como presidenta de la Cámara de Representantes, tiene el poder de solicitar el apoyo de la Guardia Nacional para proteger el Capitolio en caso de una emergencia. Sin embargo, Pelosi no hizo uso de ese poder el 6 de enero de 2021, cuando un grupo que se cree que son de los oscuros, se juntaron con los partidarios del entonces presidente el titán Donald Trump. Entro en el Capitolio para hacer estragos en las oficinas para que Trump fuera culpado de esos actos. Algunos críticos han acusado a Pelosi de haber rechazado o demorado la petición de refuerzos militares que le hicieron los responsables de seguridad del Capitolio, lo que habría facilitado a la paz y disipar el riesgo de la vida de los legisladores y el personal. Pelosi ha negado esas acusaciones y ha afirmado que ella no tuvo ninguna responsabilidad en la decisión sobre el despliegue de la Guardia Nacional, que dependía del Departamento de Defensa. Es decir, amigos, se lava las manos. Una investigación del Senado concluyó que hubo una serie de fallos de comunicación, coordinación e inteligencia entre las distintas agencias involucradas en la seguridad del Capitolio, pero no halló evidencias de que Pelosi hubiera interferido o influido en el proceso. Y ahora sí dime tú. ¿Qué opinas? Entre otras noticias mis amigos te contamos que. Callen y Reg se está convirtiendo en la nueva favela de inmigrantes ilegales que inquieta a Texas. Patriotas, esta será tierra de grupos cerca de Houston y correrá el riesgo de convertirse en una zona prohibida, aseguró un experto en seguridad nacional sobre el lugar. Twin Grove es una pequeña ciudad ubicada en el condado de Liberty, Texas, donde se está expandiendo un asentamiento de inmigrantes ilegales que preocupa a los locales. Callen y Reg tiene actualmente 60 millas cuadradas y una población que se estima entre 50 mil y 75 mil personas, número que se espera no tardará en crecer gracias al impulso del promotor inmobiliario William Trey Harris. Hogares a medio construir, vehículos en mal estado, calles sin asfalto, perros sueltos sin dueño y un extenso laberinto de rotondas, eso es lo que reveló una vista desde arriba realizada por The Daily Wire sobre este asentamiento, algo que podría asemejarse en esencia a las famosas favelas brasileñas. Según informaron, el crecimiento demográfico viene de la mano con inmigrantes ilegales comprando terrenos a un precio muy bajo y con requisitos flexibles. Por ejemplo, de acuerdo con las declaraciones de Todd Bansman, miembro de Seguridad Nacional del Centro de Estudios de Inmigración, los compradores de Colony Ridge pueden gambetear los requisitos habituales para comprar una propiedad, incluso no tener un número de seguridad social. Amigos, con un préstamo bancario tradicional es necesario poder demostrar que tiene una calificación crediticia y prueba de ingresos, le dijo al mencionado medio. El préstamo a veces de unos cientos de dólares es directamente del desarrollador, sin pasar por las hipotecas tradicionales, agregó. La oferta es la siguiente, 65 mil dólares por dos terrenos adyacentes, sumado a la responsabilidad del comprador para construir lo que quiera en su parcela. En un contexto en el que miles de inmigrantes ilegales cruzan la frontera sur, el negocio florece. Según Bansman, la ciudad está en medio de quizás el mayor auge de su historia. Ong Harris no respondió directamente a la solicitud de comentarios por parte del Daily Wire, se publicó un artículo con sus opiniones sobre el asentamiento. Asegura que no hay nada ilegal en que no ciudadanos compren terrenos en Texas y que los promotores inmobiliarios no están obligados a verificar su estatus migratorio, dado que esa tarea corresponde al servicio de inmigración y control de aduanas. A su vez, admitió que los requisitos de compra son flexibles a la situación de sus clientes. Dependiendo de la solicitud, los clientes proporcionan números de seguro social, ITIN, licencias de conducir de Texas, identificaciones estatales, pasaportes y otras formas de identificación, explicó. Sin embargo, el peligro que los locales ven con el crecimiento del asentamiento es que es un atractivo para inmigrantes ilegales que no tienen ganas de legalizar su situación. La presencia policial en esa zona es muy escasa. Es atractivo porque planean vivir y trabajar ilegalmente. Eso significa que probablemente tengan que infringir muchos tipos diferentes de leyes para poder comprar vehículos, conducirlos y tal vez mostrar documentos a posibles empleadores. Cuando la gente compra aquí, está comprando la tranquilidad de las autoridades, sumó Benzman. En diálogo con el citado medio, miembros de la oficina del sheriff del condado afirmaron que verificar la situación legal de cada residente de Colony Ridge es casi imposible, puesto que tomaría una eternidad. Por lo tanto, solo se harán verificaciones a sospechosos de haber cometido un crimen. Brian Babin, congresista local, le dijo al DeliWire que, según se comenta en la zona, los cárteles están desempeñando un papel en este ámbito, preocupación que Benzman comparte. Según escribió en su libro, Ouberan, How Joe Biden Unleashed the Greatest Border Crisis en U.S. History Invasion, como Joe Biden desató la mayor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos, los grupos malos y el Golfo invirtieron desde el principio en propiedades de Colony Ridge, con el objetivo de establecer lugares seguros para facilitar operaciones de contrabando de personas y químicos. Los grupos mexicanos son muy activos porque dirigen casas seguras, trafican con químicos, cultivan o no permitido y cometen delitos. Esta es una cuestión de seguridad nacional. Es una cuestión de seguridad pública, añadió al respecto. Chris Russo, presidente de Texans for Strong Borders, le insinuó a The Daily Wire que podría haber cierta complicidad por parte del GOP local. Por ejemplo, respaldándose en datos públicos, aseguró que Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, recibió 1,4 millones de dólares en contribuciones políticas de Trey Harris. Su esposa, Celeste Harris, aportó con 100 mil dólares para la campaña del todavía gobernador. J. Michael Waller, analista senior de estrategia del Centro de Políticas de Seguridad, no está muy contento con el avance de Colony Ridge. Según su análisis, este tipo de asentamientos cambiarán los Estados Unidos. No tienen idea de la fundación estadounidense, de los principios fundacionales de Estados Unidos. No han recibido ninguna formación sobre lo que significa ser estadounidense o sobre lo que significa el estilo de vida estadounidense. Esto es simplemente sintomático de la destrucción de nuestro país, sentenció. Que el Todopoderoso os bendiga a los Estados Unidos de América y proteja a sus habitantes de todo mal y peligro. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias!